¿Sabías que cada año se presentan más de 380 millones de casos de dengue en el mundo, de los cuales 500.000 son por dengue hemorrágico y deja en promedio 25.000 fallecidos? La Organización Mundial de la Salud decretó el 26 de agosto como el día contra la lucha ante este virus que tiene cuatro variedades, además del Zika y Chikungunya. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud en Puebla, José Antonio Martínez García, al 10 de agosto de este año se contabilizan 226 casos de dengue en todo el estado, de los cuales 202 se catalogaron como no graves, 18 representaron signos de alarma y 6 más están en estado grave. El Aedes aegypti y Aedes albopictus son los mosquitos transmisores del dengue y se presentan en zonas tropicales y subtropicales. Por ende, América Latina es un gran foco de infección. La OMS advierte que la tercera parte de los habitantes del planeta están en riesgo de contraer el dengue, aunque la enfermedad no es contagiosa de persona a persona, sino cuando el mosquito se alimenta con sangre de un infectado por el virus. Algunos de los síntomas son gripa, fiebre, dolores musculares y de cabeza, escalofríos, náuseas y vómitos, por lo que es importante ir al doctor y no automedicarse, pues de hacerlo puede convertirse en dengue grave. La primera vacuna contra el dengue se llama Dengvaxia y fue creada por Sanofi Pasteur. Recibió la autorización de comercialización en México por primera vez en diciembre del 2015.